La candidata de enemigos íntimos hoy día va a estar en el set. Queremos que ella sea presidenta. Se llama Jesús Magdalena de la Fuente Zanini, pero le gusta que le digan simplemente Gaviota. Es más, tiene una revista, es dueño de una revista, se llama Gaviota Pendeja. ¡No! Así se llama su revista. No, ah no, Pendeja Gaviota, perdón, Pendeja Gaviota. Sí. Es diferente, es totalmente diferente. Ella dice que tiene un amor de 15 años con el célibe y casi santo hombre Rafael Rey. Ella dice que Rafael Rey es su esencia, su oxígeno, su aire. Él se llevó su corazón y ella tiene el suyo, que es el amor de su vida. Que el hijo de los dos sería un duende y se llamaría Rafín. Gaviota quiere ser presidenta del Perú. Adelante con la nota. Del mar nació una Gaviota, dispuesta a su pueblo a ayudar. Con Gaviota vamos a triunfar. Con Gaviota vamos a ganar. Con Gaviota vamos a callar. Con Gaviota vamos a follar. Con Gaviota vamos a hacer el amor. Me enamoré. Me enamoré de una mujer. Me enamoré de una mujer robusta. Me enamoré de una mujer robusta. Me enamoré. Su nombre es Magdalena de la Fuente, pero en el mundo de la literatura erótica nacional es conocida como Gaviota. Me llaman Gaviota porque me cag***on a dos cuadras de la playa. Después de leerme sentirás que tú y yo dormimos en la misma cama. Gaviota tiene un sueño que piensa conquistar el año 2011. Ser la primera mujer en alcanzar la presidencia de la República del Perú. Es la hora de que una mujer gobierne el Perú. Peruanos del mundo, alista y maleta, regresan a casa el 2011. Una mujer va a ganar, una teta va a ganar, calzones al poder. A mi estilo Gaviota. Pero a esta candidata no la mueven ni la ambición de poder, ni las veleidades de la vida palaciera. Sus sueños electorales tienen como meta coronar el paciente y entregado amor que desde hace 15 años dice vivir con uno de los personajes en apariencia más puritanos de nuestra política. Rafael Rey Rey es mi esencia, es mi razón de vivir, mi oxígeno, mi aire. Él se ha llevado mi corazón, yo tengo el corazón de él, ¿no? Hemos intercambiado el corazón, es el amor de mi vida. La historia de amor entre Gaviota y su querido Rafael es digna de una novela. Cuenta la escritora que desde que era muy pequeña soñaba con el rostro de un hombre al que no podía dejar de amar. Una tarde cuando ella aún vivía en el norte, vio una foto del líder de renovación en un periódico y reconoció en él al viejo amor de su infancia. Yo lo miro y dije, chucha, este es el rostro que sueño desde niña, ya me enamoré. Cojo mis maletas, agarro, chapo a mis tres hijos y me voy con mi corazón provinciano a Lima. Dije, me voy a meter a Lima, al bolsillo algún día al mundo y algún día el premio Nobel será. Y en lugar de premio Nobel Dios me mandó el premio Nobel del amor, Rafael Rey Rey. El camino para alcanzar el premio Nobel del amor, sin embargo, no fue fácil. Cuenta Gaviota que por una de esas casualidades del destino, uno de sus libros llegó a las manos de su amado Rey Rey. De todos sus poemas, hubo uno, nos dice, que capturó locamente su célibe y conservador corazón. Toma en tus manos dos palomas libres a tus manos, ¿no? O sea, mi seno, no mi gusto, toma mis dos palomas libres a tus manos. Así, chiquitito, pero él se alocó, ¿no? Pero una vez encendida la fulgurante chispa del amor, comenzaron los problemas para Rafael y Gaviota. La iglesia celosa se interpuso en su camino y en 15 años de desbocado romance, estos amantes clandestinos nunca pudieron verse cara a cara. Las cartas, el chat y el teléfono se convirtieron entonces en el ardoroso escenario de sus apasionados encuentros. Ha sido por teléfono hasta las 3, 4 de la mañana, me decía, amor, ya se durmieron los curas de la puta y me ha realizado el avión. Y estoy excitado, me dice, me pongo en tu encima, ábrete de pierna, sácate la ropa. Yo obediente le saco la ropa y todo automáticamente era como una magia, como que alguien me digitaba y era Rafael. Y me dice, me echo en tu encima y yo sentí que me abrazaba y me apretaba y me besaba y sentí el primer orgasmo de mi vida. Y aunque físicamente nunca llegaron a unir sus cuerpos, el intenso amor de Gaviota y Rafael tuvo un colorido de tierra fruto que lleva por nombre, el duende Rafín. Él es Rafín, este dibujo también lo hizo. ¿Lo hizo Rafael? Sí, Rafael. Rafael, contigo nunca tuvimos un hijo, pero tú y yo creamos un hijo, Rafín. Yo le tejía ropones para Rafín, escribía poemas, canciones a Rafín. Rafael, ya no podemos tener hijos, ya no menstruo, ya no me viene la regla, ya no hay sangre. Pero el Rafín nos mira sentaditos en la cola de la luna, rezando para que yo siga escribiendo y para que tú te animes a venir. Ven para acá, ven, 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 mi osito, mi peluche, para abrazarte y ya no peleemos más, ¿sí? El espinoso amor de Gaviota la entregó así a una serie de sufrimientos. Sin embargo, esta generosa y abundante escritora halló en su imposible Rafael la inagotable fuente de inspiración para títulos como La pendeja de Gaviota y Razones para amar un religioso, así como su todavía inconclusa novela Dios es gay. Yo pienso que la historia de Rafael Rey Rey y la mía es una historia de amor mucho más grande y mágica que Romeo y Julieta, que el Titanic. Porque es una historia de amor, de renuncia, de sacrificio, y donde yo nunca lo dejé pecar porque yo quería que respete su voto de castilla y pureza. Hace 15 años yo lo esperé hasta que alguien dice que ya tira la toalla porque es hora que nuestro amor se sepa y que el mundo sepa. Pero la creatividad de Gaviota no se limita al papel. Estoy roma por tu culpa, hablando a Marte, hablarte hasta la madrugada, en frente al mar. Ya te imaginas, con faldita chiquita, con polo escotadito y por ahí los sapos mirando. Y escribí Domingo de Gaviota. Es domingo. Todos van al estadio, al cine. Yo me quedo sola, a mis anchas, y converso con mi corazón. Recuerdo mis momentos bonitos, los tristes, los dejo para los poemas. ¿Por qué la tristeza siempre inspira? La imaginación se va a mis manos traviesas que nos dejan escribir. Ir, 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 ir. Es domingo. No voy a misa. La soledad es un ritual. Quisiera ser más simple, 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 y dejar la iglesia de mi casa por la iglesia de Dios. Dios, Dios. Pero Dios ya me conoce y sabe cómo soy, soy, soy. Videasta empedernida, la devota amante de Rey Rey, ha creado en los últimos años más de 400 éxitos de YouTube que retratan su novelesco universo. Desde videos en apoyo a la candidatura de Barack Obama, hasta desbordantes sesiones de striptease. ¡Gracias! 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 La cúspide de su creatividad audiovisual no obstante, la alcanzó con su ópera prima cinematográfica. El diario del Quijote Gay y la tierna Dulcinea del Fogoso. Protagonizada por ella misma y su viejo, amigo y eterno pretendiente, Mario Pott. Acá tengo mi caballito. ¿Qué es el caballito? Páquete, 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 no me vaya a caer, tío. Acá estoy con mi fiel escudero. Acá estoy con mi... ¡Pues hombre, pues vamos a galopar! Acá estoy con mi fiel escudalda. ¡Estamos galopando! ¡Coño, coño, coño! La bandita, acá la bandita. Cuando yo era niño era tan pobre que jugaba hacia las muñequitas, muy pobrera, jugaba a mis muñequitas. ¿Cuánto tiempo demoraron en grabar la película? Grabamos en una tarde, en una hora. Aunque le parezca atrevida, para esta peculiar candidata, las líderes de una carrera electoral no significan mayor novedad. En 1994 postuló al Congreso por el desaparecido y apenas recordado Partido del Puma. De inicios de esta década, tentó sin mayor fortuna la alcaldía de su querido Pacasmar. Para el 2011, sin embargo, esta inquieta y liberrima caviota asegura tener la fórmula ganadora para llegar al ansiado palacio. Va a haber comida, va a haber mejores suelos y la gente va a hacer el amor como Dios manda. Que cobijará finalmente su novelesco e improbable amor, donde ella será la reina y él, su amado rey, rey. Rafael, rey, rey, amor, tú, mi primer vicepresidente, y yo no te he puesto ese, no te doy ese cargo. Tú me has pedido, Magdalena La Fuente, gaviota, amor, dame la primera vicepresidencia, porque tú estás seguro que yo voy a ganar. Y tú y yo nos vamos a sentar en ese palacio de gobierno y prácticamente tú vas a ser el presidente, porque esta gaviota como gaviota va a volar. ¡Suscríbete al canal!